Buenas tardes, soy Walter Alexander Moreno. Yo le doy gracias a Misiones del Agua Internacional por habernos traído este proyecto de la purificadora que es algo importante para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, yo les pido que así como trajeron este proyecto a nuestra comunidad, que no dejen de traer estos proyectos a nosotros, que tanto los necesitamos, que somos pobres y necesitamos de ustedes. Y yo les doy gracias por todo y ojalá siempre se acuerden de nosotros. Aquí estaremos y estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias. Gracias.